Durante estos días comenzaron los trabajos de mejora en la carretera Gran Canaria 552 de acceso al cementerio de Temisa, una de las obras más importantes en infraestructura viaria del presente mandato. Para comprobar el estado de las obras, ayer se desplazó hasta Temisas el alcalde Agüímez, Óscar Hernández Suárez, acompañado por la concejala de urbanismo María Suárez Vera, y los concejales de obras Efraín González Rodríguez y de Servicio Municipal de Mediación Vecinal, Miguel Jiménez Artiles. Además del técnico municipal encargado del proyecto y representantes de la empresa que ejecuta la obra. El Ayuntamiento de Agüímez llegó a un acuerdo con el Cabildo de Gran Canaria para municipalizar esta vía, una vez finalicen los trabajos de mejora de acceso, que se llevan a cabo con la subvención concedida por la institución insular. Ahora tiene un presupuesto de ejecución de 650.000 euros, aunque la adjudicación fue por un poco menos, pero lo que intentamos también es que en el remate de mayor integración de las normas de seguridad, la valla, asociados a este núcleo importante, al cacerío de Temisa, que sean más mimetizadas y más integradas. De tal manera que intentaremos llegar al 100% de la subvención para dejar durante los próximos años una excelente vía de acceso entre la vía principal de Temisa. El Ayuntamiento de Agüímez agradece la colaboración prestada por los vecinos y vecinas de esta zona de Temisa para que las obras se puedan realizar sin ningún contratiempo. Y hay que destacar la colaboración vecinal en todos estos trabajos para ampliar los accesos al cementerio. Ha sido necesario comer en ciertas partes de terreno y destacar desde aquí la predisposición de todos los vecinos a colaborar por conseguir una carretera más segura y que ya pues dé continuidad total a lo que es el barrio de Temisa hacia el cementerio del barrio. Las obras en la carretera Gran Canaria 552, de 730 metros de longitud de acceso al cementerio de Temisas desde la carretera Gran Canaria 550, que atraviesa al núcleo urbano de este pago huimense, las ejecuta la empresa Surisa y la duración prevista de las mismas es de seis meses.